Hoy te traigo las tendencias del momento, Karol G se borra el tatuaje de Anuel AA, Nicki Minaj confiesa que quiere colaborar con Bad Bunny, Anuel exagera comprándole regalos a Jailene, Maluma le pide matrimonio a Jennifer Lopez. Hola hola que tal familia sean bienvenidos a tu canal favorito Tendencias y Tops. Recuerden que estamos sorteando unos parlantes y unos audífonos personalizados con Karol G, por lo que si quieren ganárselo solo tienen que estar suscritos al canal, comentar la canción que más les guste de la bebecita y darle like a este video. A continuación los comentarios destacados Saludamos de manera especial a ladies barra y janice cruz, bueno y es que hace unas pocas horas Karol G paralizó por completo las redes sociales al publicar en sus historias de instagram una serie de videos y fotografías de lo que ha sido su año 2022. Sin embargo un video en particular logró acaparar la atención de todos los amantes de la música urbana pues tal parece que la bebecita ha decidido de una vez por todas sacar a Anuel AA de su vida ya que según lo que puede apreciarse en este corto y polémico video la bichota se ha mandado a borrar sus tatuajes mismos entre los que se encontraba el nombre de Anuel AA y la frase que ambos llevaban en sus dedos, acción que por supuesto ha sido tomada por muchos de sus seguidores como una reacción coherente a lo que en estos momentos está viviendo Anuel y su nueva pareja Jailene ya que luego de que el boricua se tapara el tatuaje con su rostro la bichota no iba a seguir teniendo en su cuerpo algún recuerdo de su ex, es por esto que a pesar de que para algunos puede ser una decisión vengativa para otros es una manera correcta de cerrar los ciclos y continuar con su vida. Sin embargo es importante mencionar que esta noticia de la eliminación de los tatuajes de la bebecita no ha sido confirmada por completo, pues también podría tratarse simplemente de un tapado temporal de maquillaje para realizar las grabaciones de su aparición en Netflix. ¿Y tú crees que estuvo bien que Karol G se tapara los tatuajes de Anuel AA? Déjamelo saber abajo en los comentarios. En otras noticias el éxito de Bad Bunny alrededor del mundo no parece tener ni la más mínima intención de frenar pues hace poco se conoció que una de las cantantes más talentosas y reconocidas de la industria musical desea con todo su corazón hacer una colaboración musical con el conejo pues se trata de nada más y nada menos que Nicki Minaj quien al escuchar a la periodista hacerle la pregunta de si colaboraría en alguna oportunidad con Benito no dudó en decir que sí, lo que hace pensar que esto muy pronto llegará a los oídos del propio Benito quien no creo que vaya a negarse a hacer un tema con semejante personalidad ya que recordemos que cuando Nicki tuvo la oportunidad de hacer un junte con Karol G la canción se volvió todo un fenómeno viral alrededor del mundo. Por otra parte Anuel AA y Yailin la más viral continúan siendo tendencia en las redes sociales pero en esta ocasión por una compra exagerada que el boricua lo obsequió a la dominicana, misma que también se ha convertido no solo en un motivo de polémica dentro de los amantes de la música urbana sino también en un detonante para continuar creyendo que los motivos por los cuales Yailin se encuentra saliendo con Anuel AA no son más que por fama y dinero pues para muchos seguidores del bebecito ella solo se aprovecha de él ya que aunque no es nada nuevo que Anuel sorprende a sus anteriores novias con regalos extravagantes pues recordemos que durante su noviazgo con Karol G fueron muchos los obsequios costosos que le dio sin embargo la bebecita tenía también todo el dinero suficiente para contrarrestar estos regalos cosa que muchos dudan Yailin pueda hacer. Para finalizar Maluma sí que ha sabido darle promoción a su primer protagónico dentro del cine pues hace unas pocas horas compartió con sus seguidores de instagram un video en donde se le ve pidiéndole matrimonio a jennifer lópez hecho que aunque para muchos pudo ser desconcertante para otros fue una total puesta en escena de la promoción que estarán haciendo los artistas de esta romántica película llamada marry me la cual se estrenará este próximo 11 de febrero. Sin duda alguna a Maluma no le basta con cosechar el éxito dentro de la industria musical sino que ahora también pasará a serlo en el cine. Bueno amigos si esto ha sido todo por el momento muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en la próxima con muchas más tendencias